¿Con qué me estás cagando, Lilia? ¡Tú estás enfermo, Rafael! ¡Me tenés apta! ¡Mijo! ¿Dormiste bien? Sí, Ian lloró un poco, pero por suerte Benicio se levantó ¡Ah! Es un padre maravilloso Sí ¿Vos? ¿Descansaste? No, no, nada No, no podía ni cerrar los ojos Mirá, tenía presente a Regina gritando esas cosas horribles Perdón, señoras, la buscan Hola, buen provecho, ¿cómo andan? ¿Qué haces? ¿Bien? ¿Y Sabina, cómo está? Bien, bien Benicio, se llena con nosotros No, 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 te agradezco, venía a preguntar, ¿sabes qué? Si habías hablado con Benicio por lo que te comenté el otro día en el casamento Benicio es un tesoro, así que, dalo por hecho, estás contratado Mamá Bueno, gracias No te preocupes Escuchame, Pedro, ayúdala a la chica, podés levantar esto ya Que yo tengo que charlar con Mercedes Talal Sí, pero no pasa un minuto Vení, mamá Vamos a hablar Tenemos muchas cosas que hablar Eh, por acá ¿Eh? ¿Por dónde? Por acá, por acá Ay, te quiero tanto Yo también Ni bien me enteré que éramos hermanos, pasó todo lo que pasó y... Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Te quiero contar en qué estoy metido para que... Primero para que estés al tanto y segundo para que te puedas defender, proteger No entiendo, me estás asustando Está bien que te asustes ¿Vos qué sabés de tus abuelos maternos? No mucho, que vinieron de Italia, que fundaron el pueblo con los papás de Octavio, nada más ¿Sabías que eran nazis? Eran nazis, la peor lacra de Europa que se vino para acá Mataron a todos los campesinos locales y se instalaron acá No, ¿de qué me estás hablando? Sí, no solo eso, sino que... También en los fundadores había unos locos mesiánicos que son parte de una logia ¿Qué? ¿Es una locura eso? No, no es una locura, es una realidad Es una logia que se llama la Cruz Invertida No sé por qué motivo, pero hacen sacrificios humanos Y uno de esos sacrificios fue Angie ¿Bastaron a Angie? Sí ¿Y quiénes están en esa logia? Por lo que sé, lo que te puedo decir seguro, Octavio, Vicente, Gretel y Cosme ¿Y Rafael? No sé, tengo mis dudas También sobre tu madre, por eso es que te cuento esto, porque necesito que estés atenta A cualquier cosa que veas o que escuches y que me digas Yo necesito saber si tu mamá y Rafael son parte de esa logia A mi mamá no la ve hace un montón, no sé Igual me podés ayudar, ¿sí? No sé, no conozco el número ¿Yo tampoco querés que atienda? No, no, no hables Antonio, lo conseguimos, eh Mercedes me di el trabajo Pedro, ¿vos me estás llamando de la casa de Mercedes? ¿Qué me estás cargando? ¿Cortás ya mismo y borrá el número? Hola, Benicio, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día ¿Qué tal? Buen día ¿De qué no hablabas? No, con el comisario Berlanga le estaba contando que conseguía trabajo acá ¿Acá? Sí, sí, bueno, Mercedes te va a... Permiso, Mercedes te va a contar, preguntarle a ella Buenas Hola Hola, ¿cómo te va? Bien Qué bien se te ve Bueno, muchísimas gracias, igualmente Estás lindo Gracias, vos también, ¿eh? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien ¿Querés venir? ¿Pasemos acá? Dale, dale Permiso Por favor, adelante Ahí está ¿Querés algo para tomar? Una cosa Decime ¿No te dije nada? No, no, tomás nada Pero te quiero decir que te veo muy bien Bueno, muchísimas gracias ¿En serio? Dicen que parezco una persona Ay, siempre que te una persona Bueno, pero viste, igual Sí, bueno, pero ahora como supuestamente estoy mejor vestido Dicen que parezco una persona Sí, está bueno Escuchame, una cosa, una cosa ¿Seguro no querés nada para tomar? No, estoy perfecta Bueno, un dato muy importante Hace siete meses y veinte días que no tomo ni un miligramo de alcohol Muy bien Muy bien Excelente Es eso Es eso Igual me costó bastante Tenías razón al final ¿Querés que te diga una cosa? Se me hizo bastante complicado Más que nada Porque, qué sé yo Vengo acá, a este pueblo Veo una uva Y me quiero salir de la vaina en dos segundos Estoy ahí Me pongo como loco Pero lo controlo Lo tengo controlado Sí, sí Porque si no Lo que sí tengo mucho hambre Y me quiero comer todo Es normal Sí, es normal Pero voy a terminar como un tonel No, así estás divina No pasa nada Bueno, muchísimas gracias Por favor Gracias a vos Esto, ¿sabés? Vos me ayudaste bastante Por las charlas Por las reuniones Nunca pensé que una ayuda terapéutica Me iba a hacer ver las cosas de otro lado Y bueno Me pone muy contento Y la gente que me presentaste en Buenos Aires también No sé Tiene una manera muy distinta de pensar ¿Viste? Está bueno Igual no fue gracias a mí, ¿eh? Fue gracias a vos O sea, vos tenías un motivo muy importante Para dejar de tomar El amor siempre Es como un estímulo gigante En estos tratamientos En serio Igual Ese amor que Que era mi estímulo Quedó en el pasado, ¿eh? ¿Sí? Sí No No nada O sea Es más, prefiero ni hablar Pero me enamoré De vuelta Sí, yo vi una niña ahí ¿Qué viste? La estoy tapando No me acostumbro La verdad que me siento bastante rara ¿Te casaste? Sí Otra Emilia Te volviste a enamorar No lo puedo creer Sí, sí, sí Bastante parece Porque mira Hasta me cambia la forma de vestirme Está súper guapo Bueno, muchísimas gracias Pero ¿Es verdad que dicen Que una adicción En realidad No se deja Sino que se cambia por otra? No, eso sí No, bueno Porque si no yo hice eso No, en serio Me enamoré ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien Estoy muy bien Me hace muy bien Me ayudó muchísimo A salir de De todo esto Y sabés que lo más lindo Que me ama De verdad O sea, te ves súper bien ¿Y viniste para quedarte? ¿Ya está? ¿Te instalás acá? Eh, sí Sí, me voy a quedar acá Por lo menos por ahora Digo, acá está Acá está la gente Que amo Eh, perdón Perdón, mil perdones ¿Qué estás haciendo, Chino? Te estoy viendo Que me seguí No, es que Ay, no fue una confusión Un malentendido Perdón, yo después te lo explico Perdóname ¿No te das cuenta Lo que te estás haciendo? ¿No te das cuenta Lo que te haces? ¿Te das cuenta, sí o no? Sí, perdón Es tu ex-terapeuta, ¿no? Sí, para qué me preguntas Si se volviste ¿Me amás? Anda, Chino Me amás mucho Decímelo así Yo me voy tranquila ¿Me amás? Te amo, te amo Perdón, perdón, perdón Perdón Ajá, ¿solo tres? ¿Es el resultado final De las pericias, inspector? Bien, le agradezco mucho ¿Y esa cara? El frío Debe ser por el frío Ah, ¿viste? De repente es como Siberia esto Sí, sí Está lindo para estar en otro lado Más que en una comisaría, ¿no? Tomás, bien batido Como te gusta Gracias Cabo azul Tengo que hacer una llamada urgente ahora ¿Sabés? Sí, hacelo, hacelo Bueno, me tomo el café Y después lo hago Después lo hago Está buenísimo ¿Esto también te lo enseñaron en la academia? No, no Eso me lo enseñó mi mamá Junto con hacer la cama Y cambiar un bebé Espero algún día poder demostrarte Todo lo que sé ¿Viste que Allá al fondo Del ex-comisario Se dejó unas botellas con licor? ¿Ya le ponés un piquetito? Si vos no tomás en servicio Para el frío Para sacarme el frío No pasa nada Un poquitito Vale Gracias, Cabo Dale Disculpame que te dije todo así de golpe Pero me aceitaba que lo supieras No, no, está bien, gracias Yo lo tenía que saber Bernardo Antonio Hace un minuto Me llamó el perito encargado De los análisis del supuesto accidente Solamente identificaron tres cuerpos ¿Ya está el informe? Sí Y pronto va a saltar Que vos no estabas en ese camión Cuando explotó Y vamos a estar en problemas Bernardo, como sea Tenés que meter restos míos En ese examen ¿Sí? Y ocupate de Vicente Perfecto ¿Algún problema? Cuídate Vos cuídate ¿A dónde vas? A lo de Benicio Es este amor Que enciende al corazón Y el mismo amor Será mi perdición Fui condenado Me dirá que te amé Que seas mía ¿Comisario? Berlanda Intendente ¿Cómo le va? Quiero una investigación A fondo Sobre el accidente de Antonio Señor Usted sabe perfectamente Que las pericias Las está haciendo el juzgado Me importa tres carajos El juzgado Te lo estoy pidiendo a vos personalmente ¿Y vos? ¿Por qué tenés esa cara? Señor Las pericias pueden tardar meses En ese tiempo Usted no podría pedir Ya que es el padre de Antonio Y el intendente Que adelanten La sentencia que quedó pendiente ¿Y qué tiene que ver ahora Esa sentencia? Tiene que ver El buen nombre de su hijo Señor ¿O no? Hola, Gretel Sí ¿Y casa de Regina? Salgo para allá Quiero ese informe Berlanda Arreglate como puedas ¿Eh? Muy bien ¿Cómo lo pusiste en caja? Bernardo Muy bien Tengo que dejar ¿Qué?